Música 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 La mente retorcida, soñan y tal de ojos húmedos, un pedido y no se aburro, me persigue, me persiga. Ya estoy ya sin sentido, metido hasta dentro de misión, la brujilla ya se oculta, ya no sufro con el equipo. Vente, se trabaja, adicto, en la ilusoria, de galancia, corporal, de galancia, de galancia, de galancia, de galancia. Gracias por ver el video.